Platicábamos con el gobernador que ha venido un crecimiento económico en el último año en Guerrero después de haber tenido un declive en el año 2015. En el año 2015 hubo una contracción económica en el estado de Guerrero, sin embargo ya se dio la vuelta y este año 2016, que es la última estimación que tenemos, ya repuntó el crecimiento económico. Gracias.